hey hola qué tal amigos qué tal cómo están yo soy michael y hoy quiero enseñarte cómo se configuran repetidores de la marca ovni light un excelente producto y de muy buena calidad entonces vamos a empezar a configurar primero la descripción sobre este repetidor es uno de los mejores tenemos dos dos entradas la cual es una de entrada y otra de salida la entrada es la que tiene la el logo azul y las salidas la de las flechitas si viene con su fuente de poder y toda la información la podemos encontrar en el respaldo del repetidor si el código qr cuando queremos escaneo cuando pronto la aplicación nos pide escanear ahí vamos a ver nuestro código qr listos lo primero que vamos a hacer es descargar la aplicación ovni light la cual la podemos encontrar en play store y lo otro es conectarnos a la red wifi la contraseña siempre la vamos a evidenciar en la parte inferior de nuestro repetidor si la contraseña está ahí en la parte inferior la ingresamos para hacer el debido proceso después de haber ingresado ahí si ingresamos de nuevo a la aplicación que descargamos de ovni light le damos siguiente lo primero que nos va a pedir la aplicación es cambiar el nombre y la contraseña de nuestro repetidor si ahí lo vamos a hacer podemos colocar cualquiera lo mismo todo eso lo borramos y ingresamos el nuevo nombre y la nueva contraseña ya después de haber ingresado esos datos lo que va a ser el repetidor es reconectarnos de todos los pasos le vamos a dar siguiente siguiente estos son los repetidores muy bien recomendados y con muy buenas características ya que tiene la llamada wifi de invitados que es muy buena para cuando tienes reuniones en tu casa de ahí después nos dar nos reconecta le damos siguiente siguiente ahí por ejemplo podemos ver en ajustes de red inalámbricos como la podemos cambiar red de invitados si el control parental para cuando queremos agregar los equipos y tener un control de nuestros hijos si miramos las actualizaciones que tengan pendiente para mantener actualizados listos ya haber hecho y haber hecho este proceso vamos a revisar que todo quede funcionando los leds deben mantener y permanecer en verde eso nos identifica que tenemos una buena conexión si al tener un amarillo un amarillo podemos evidenciar que la conexión es débil rojo no tenemos internet listo muchachos recuerden seguirme darle like y espero si tienen preguntas dejar sus comentarios la cual estaremos respondiendo sí